Una niña de 4 años cayó cerca de 3 metros al interior de una cámara de inspección. Iba caminando con su padre por la vereda en pleno centro de Santiago y no se dieron cuenta de que faltaba la tapa de esta cámara. Afortunadamente su papá junto con transeúntes lograron sacarla del lugar. La familia de la niña reclama por el mal estado de las calles y por el shock emocional que sufrió en este accidente. Mi hija jugando se afirma en lo que tienen aquí tratando de tapar el agujero y pasa de abajo, o sea se cae, al ver que cayó me tiro detrás de ella a buscarla y transeúntes que iban pasando vieron lo que estaba pasando y vinieron a socorrerme. Yo desde adentro logro levantarla y así pueden tirarla desde arriba otros adultos. Momentos de terror que vivió un padre en compañía de sus dos hijas cuando al ir caminando por la vereda de calle Miraflores en medio de un paseo familiar la menor de las niñas de tan solo cuatro años cayó al interior de esta cámara de inspección de casi tres metros de profundidad que solo estaba cubierta por un frágil plástico. Mi hija quedó teniendo pesadillas con estar en un hoyo negro, digamos, con lesiones en la cara, visibles, otras lesiones. Si mi hija en vez de caer o de pie o sentada como parece que cayó hoy día se cayó de cabeza, hoy día estamos en un accidente fatal. Paseo familiar que pudo haber terminado en tragedia. El problema para la familia son las secuelas físicas y psicológicas tanto de la niña que cayó como de su hermana de tan solo seis años que en presención. La lamentable escena, si bien el accidente generó gran conmoción en los transeúntes, esto ya había sido advertido por quienes circulan a diario por esta vereda, señalando incluso que esta cámara llevaba más de una semana sin su tapa. El municipio instruyó verificar en terreno a la unidad de pavimentación el cumplimiento de las obligaciones de la empresa responsable. La municipalidad se pondrá en contacto con los padres para evaluar posibles soluciones o activar el seguro que para estos efectos mantiene contratado el municipio. Situaciones de peligro en las calles. No es la primera vez que ocurren casos de esta índole en oportunidades anteriores. Han resultado niños y adultos mayores gravemente lesionados, incluso registrando fallecidos. En diciembre de 2020, un hombre de 66 años falleció luego de caer un foso de 10 metros de profundidad tras pisar una tapa del cantarillado que se encontraba en mal estado. Elementos en la vía pública que se convierten en verdaderas trampas para los transeúntes. Más aún, en lugares tan concurridos como el centro de Santiago, lo cual obliga a la atención de quienes circulan por este sector. Pero en casos como estos, ¿quién es el responsable? La fiscalización corresponde a los municipios en términos generales, pero en realidad la responsabilidad le corresponde a la empresa propietaria de estas cajas de registro. Yo diría que en general nosotros no habíamos tenido grandes problemas con las cajas de inspección hasta que el material de algunas de ellas se hizo comercializable en el mercado paralelo y por consiguiente se robaran las tapas de las cajas de inspección cuando eran de acero. La familia de la menor se encuentra aún realizando los trámites correspondientes para formalizar la denuncia. Todo esto mientras deben atender las secuelas físicas y psicológicas producto de este grave hecho, el cual afortunadamente no terminó en tragedia. Ya estamos en Semana de Elecciones, este sábado y domingo se desarrollan los comicios municipales y regionales y como siempre ocurre, la comuna de Santiago es la que concentra la mayor atención. Cinco candidatos se disputan ese sillón municipal. Por un lado, la actual alcaldesa, Iracy Hassler, busca mantener la alcaldía, mientras en la otra vereda el exministro Mario Desbordes aparece como la principal carta de la oposición. Ambos nos contaron sus expectativas en la recta final de sus campañas. Son los últimos días de campaña y bien lo saben dos de los principales aspirantes a encabezar el municipio de Santiago. No hay que confiarse, confío yo en lo personal en ganar, pero voy a seguir trabajando hasta el último minuto. Vamos a ganar, vamos a ganar y a seguir trabajando con nuestra comunidad. Ambos candidatos por una de las comunas más emblemáticas de la región metropolitana, la llamada madre de todas las batallas, la que ya entra en su recta final. Santiago es el epicentro de la política en Chile, aquí están todos los poderes del Estado, es la comuna con mayor visibilidad y por eso que es un espacio privilegiado de la política y de los políticos, ¿no es cierto?, para enfrentarse desde el punto de vista electoral. Por la continuidad del oficialismo, la actual alcaldesa y militante del Partido Comunista, Iracy Hassler. Por la otra vereda, la Carta de Renovación Nacional, exdiputado y ministro de Defensa, Mario Desbordes. Ambos que en las últimas semanas han sumado muestras explícitas de apoyo de distintas personalidades. Bueno Mario, estoy tan contenta que tú vayas de candidato a alcalde por Santiago. Yo creo que Santiago te necesita urgente. Yo confío en Iracy Hassler, es vecina, conoce la comuna, sus desafíos y el maravilloso futuro que tiene Santiago. Hay que seguir recuperando casas a la delincuencia. Precisamente el combate a la delincuencia es uno de los principales ejes de ambas campañas en medio del aumento de los cuestionamientos a la gestión de la seguridad en la comuna. Recuperar la comuna, recuperar la seguridad, la limpieza, el orden, una comuna sin rucos, sin comercio ilegal, iluminada con la salud también, que está con harta crisis en recuperación. Yo soy vecina de la comuna de Santiago, a diferencia del otro candidato que vive en otra comuna y que no conoce la comuna de Santiago, que probablemente va a señalar que va a venir todos los días desde Colina a Santiago, pero la verdad no conoce nuestra comuna ni nuestros barrios. El objetivo de la actual alcaldesa de Santiago, lograr la reelección. Tarea nada sencilla, considerando que los últimos tres alcaldes que lo intentaron, fracasaron y sufrieron dolorosas derrotas. La historia cuenta que desde el retorno de la democracia, solo Jaime Rabinet ha conseguido repetirse el plato, dirigiendo el municipio. Hay una cierta maldición, justamente, que los alcaldes o alcaldesas que han ocupado posiciones en este municipio no han logrado la reelección desde Pablo Salaquete en adelante, Salaquete, Toá, el exalcalde de Alessandri. Es un dato, obviamente, pero siento que la elección está resuelta o va a definirse por la opinión que tienen los vecinos de la actual administración, que en general creo que es negativa. Afortunadamente no creemos en maldiciones, al contrario, creemos en el trabajo con la comunidad, porque es con la comunidad que hemos logrado lo que hemos hecho hasta ahora y también que vamos a lograr los desafíos por delante. Y así ya van quedando en las últimas horas y pese a que los candidatos juegan al misterio respecto al cierre de sus campañas, aseguran que estos días dejarán todo en la calle junto a los vecinos, a quienes convocan a las urnas para decidir a la persona que estará a cargo de la Municipalidad de Santiago durante los próximos cuatro años. Fue desbaratada una banda que tenía un taller para modificar armas, las que fueron vendidas a grupos criminales de la región de Valparaíso y de la capital. Bendigan estas armas en hasta 600 mil pesos cada una. Las escuchas telefónicas fueron claves para dar con esta banda, como vemos en el siguiente informe. Gracias.